Lo que pasa señor que tenemos que trasladarlo a mi papá, ahorita nos acaba de llamar el médico y nos dice que no tienen ellos cama UCI, mi hermano, mi papá ahorita está crítico, pero es que ellos nos mandan a otros lados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Él es una persona que ha servido tanto tiempo a esta institución. No puede ser posible que lo dejes abandonado. Por favor, esto tiene que ser difundido. No pueden tratar así a la gente que está sirviendo el país.